20 horas con 26 minutos, Salud Pública está pegando el grito al cielo y cómo la desinformación acerca de las vacunas, Fernanda, está causando preocupación. Exactamente, principalmente porque hay padres que no quieren vacunar a sus hijos. Esto es alarmante para Salud Pública. Y queremos ir a la siguiente placa ya rápidamente, Juan, contigo y con los televidentes. No hablamos de COVID. Eso es lo más singular, que después de la pandemia se dan estos números de 6 niños, de 10 niños digo bien, 6 no están vacunados. Más de la mitad. Contra el sarampión. Qué bárbaro. Este fue un relevamiento de datos que hizo el programa ampliado de inmunizaciones cuando va a Jovenau, departamento de Itapúa, donde se dio después de 25 años el primer caso nuevamente, caso confirmado de sarampión. O sea, 6 niños están en riesgo de que si existe un brote masivo terminen cayendo. Más de la mitad de los 10, más de la mitad que no están vacunados y varias casas, de hecho, veíamos la semana pasada, en donde los padres mismos dijeron, no, yo no le quiero vacunar a mi hijo. Los antivacunas son la principal preocupación porque ahora no hablamos solamente de la reticencia a la vacuna contra el COVID, contra todo tipo de vacunas, aquellas que ya llevan años incluso dentro del programa regular, los padres no quieren. Y eso decía hoy el doctor Castro Fernanda, la gente dice el gobierno me está obligando ahora. No, la vacuna contra el sarampión es obligatoria desde 1980 dentro del esquema regular de protección a un niño. Y fíjate en comparación, decíamos, de 10 niños, 6 no están vacunados en Jovenau contra el sarampión. Y fíjate en la siguiente placa, lo peligroso que puede llegar a ser que una persona, un niño, no tenga esta vacuna. Un caso positivo, si vos, Juan, tenés sarampión en este mismo momento y acá en el estudio hay 18 personas, 18 personas pueden contagiarse del sarampión. Un positivo puede contagiar a 18 personas más o menos. Y solamente sarampión, estamos hablando de un caso, hay muchísimas vacunas dentro del esquema regular, Fernanda. Claro, y lo que decías, y vamos a la siguiente información, mucha gente dice, no, pero me están obligando ahora a vacunar a mis hijos. Siempre hay una ley de vacunas que es la 4.621, la ley nacional de vacunas, ya que viene del 2015, esta ley en particular, en el artículo 6 dice que es obligatoria la vacunación de más todavía aquellos que están dentro del programa regular, que ya llevan años conociéndose. Y en su artículo 15, que es lo que estamos viendo ahora, dice y establece que el carnet de vacunación puede ser exigido para matricular a tus hijos en escuelas públicas, privadas, subvencionadas, incluidos, dice en la ley exactamente, jardines de infantes y guarderías. Qué triste sería, Fernanda, llegar a ese momento de psicosis cuando tenemos un brote, pero no tenemos vacunas. Pasó con la fiebre amarilla en el 2008. Sí. Pasó hace poco con el COVID. Aprovechemos ahora que tenemos esta herramienta, ¿no? Claro, pero no solamente pasa por ahí, también pasa por la responsabilidad del Ministerio de Educación. Por eso es que desde Salud instan a que educación cumpla este artículo que estábamos viendo y que se pueda llegar a exigir al momento en que vas a matricular a tus hijos que presentes la tarjeta de vacunación. Pero no como una exigencia que te haga correr de esa escuela o que te digan, no, no vengas a matricular. El doctor Héctor Castro habla un poquito de esta reticencia a las vacunas y también explica cómo es que quieren que el Ministerio de Educación les ayude para que más niños reciban sus vacunas adecuadas. El serampión es una enfermedad sumamente contagiosa. Un caso puede contagiar a 18 personas. Nos preocupa la desconfianza que existe hacia las vacunas. Nos preocupa no la desinformación, la mala información que manejan muchos padres en relación a las vacunas. La vacuna contra el serampión se aplica en nuestro país desde la década del 80. La vacuna contra el serampión está instalada en el programa regular desde ese tiempo y además es una de las vacunas más seguras. Hablando específicamente de Itapúa en el 2022, de 10 niños, 6 de ellos no tienen la cobertura de vacunación contra el serampión. ¿Qué es lo que le piden, volviendo al tema de vacunación, al Ministerio de Educación que controle obligatoriamente la presentación del carnet? Claro, lo que se pide es en el momento de la matriculación o el inicio de la actividad escolar, el carnet de vacunas. De tal manera que nosotros podamos identificar cuáles son los niños que le faltan la vacuna o que han extraviado su carnet de vacunas. Nada más para disponibilizar esas vacunas. Si no lo tienen no es que se excluye de la actividad académica, no es que no va a ser matriculado en absoluto, sino que más bien nos ayuda a nosotros en esa articulación que le mencionaba para que podamos nosotros acercar la vacuna a esos niños. La escuela del colegio no te puede negar la inscripción de tus hijos por no presentar el carnet, pero sí va a ser fundamental esa exigencia para que en caso de que educación detecte que hay muchos padres en cierta zona del país que no tienen la vacuna, que avise a salud pública, que pegue el teléfono. Pero Fernanda, acá hablamos de algo práctico. Ninguna institución te va a decir no, acá tu hijo no va a ser bienvenido, sino lo que pide salud pública es mamá, vení, vamos a conversar. Esto puede pasar con tu hijo, protegerla, vacunarla, un segundo le va a proteger esta enfermedad. Exactamente. Y hablando de sarampiones en particular, que es lo que preocupa dentro del círculo escolar por sobre todo, vamos a ver, repasar rápidamente los síntomas. Ojo, es porque se pueden confundir incluso con COVID o con los síntomas de chikungunya, pero hay puntos en específico. Casos de sarampión tienen fiebre. Fiebre. Vamos al siguiente porque aparte de la fiebre que presentan, también están las ronchas en la piel, que son diferentes a esas manchas que aparecen como síntomas de chikungunya o dengue. Así mismo. También, otro aspecto a tener en cuenta es la tos seca. Ahí es donde se diferencia de los síntomas de chikungunya. El sarampión presenta tos seca. Además de eso, rinorrea. ¿Qué quiere decir la rinorrea? Te chorrea la nariz. El chorreo de nariz particular, que junto con los demás síntomas y el siguiente también, nos hace ver que no es COVID, que no es chikungunya, que no es dengue. Conjuntivitis es otro de los síntomas que hay que tener en cuenta en los niños, particularmente y más todavía si no están vacunados. Así que mucha atención a los servicios de salud. Vamos a hablar a continuación del REDAM, del Registro de Dudores Alimentarios Morosos. Ya alguna vez habíamos hablado de esta situación. Bueno, ahora la Corte Suprema de Justicia modificó la acordada que reglamenta el REDAM. ¿Y cuáles son las novedades? Vayamos a ver las placas a partir de ahora. Por ejemplo, ¿cuál es la novedad? Papá o mamá que no recibe la prestación alimentaria de parte, ya sea del papá o de la mamá, directamente puede ir al juzgado de la niñez donde está su juicio de prestación alimentaria. ¿Para qué? Sin necesidad de tener un abogado, siguiente placa, sin necesidad de tener un abogado, puede ir a tramitar y decirle, señor juez, señora juez, acá tengo mi cuenta bancaria y fulano o fulana no me depositó la plata. Y pido, por favor, que lo incluyan en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios morosos. Repito, debe ir al juzgado de la niñez, sin necesidad de tener abogado, puede hacerlo, ¿saben cómo? Siguiente placa, personalmente, ante el juez o la jueza o por vía telemática. Y de esa manera ya la persona, el deudor, automáticamente ingresa al registro de deudores alimentarios morosos. ¿Ante qué situación, en qué circunstancia uno ingresa al REDAM a este registro? Cuando uno adeuda tres cuotas, tres prestaciones, tres aportes consecutivos o alternados. ¿De qué te priva el ingreso al REDAM? Por ejemplo, no podés tramitar tu registro de conducir, tus documentos personales, pasaporte, cédula, como tampoco vas a poder acceder a créditos bancarios o habilitar cuentas bancarias. Esta es la nueva modificación, digamos, para que con más rapidez se intente que los irresponsables o las irresponsables, que en menor porcentaje son, cumplan con la asistencia alimentaria para sus hijos.